Yomil era un empleado del Ministerio de Obras Públicas francés. Además, aprovechaba los domingos para rastrear los arrabales de París en busca de paisajes con lo que alimenta su pasión, la pintura. Así pues, este aficionado, lleno de talento, dividía su tiempo entre su oficina y visitar el Café de Bois, donde se reunían los que aún no se llamaban impresionistas, sino naturalistas. También asistía a la Academia Suiza, donde aprendió su arte en compañía de Cézanne y Pissart. A partir de 1865, siguió los pasos de sus compañeros para exponer en el famoso Salón de los Rechazados, donde se agrupaban las obras de los que no gozaba de la población del Salón Oficial. Yomil se vio así, en medio de todas las batallas de los puntones. Aquí presenta una vista del Sena en Ibrín. En aquel fin de siglo, este rincón del arrabal sur comenzaba a experimentar los efectos de la revolución industrial. Yomil nos muestra una puesta de sol, un himno a la naturaleza, que subrayan como una amenaza las primeras fumareras de las fábricas recientemente implantadas. Yomil obtuvo en sus excursiones una cosecha de obras magníficas, en las que estalla un impresionismo tornasolar, cuyos vivos colores y tonos casi puros, como recién salidos del tubo, anuncian ya el fobismo. La pincelada ligera y poco preciosa, la audaz elección de una paleta limpia, libre y con la composición en la que no teme oponer a un primer plano frío, un segundo plano casi escandaloso. Creando un verdadero choque visual. Esta humareda, que ya oculta el sol, es precursor de los ecologistas. Yomil nos pone en guardia contra la contaminación. Presentado este cuadro en la primera exposición impresionista de 1874, causó sensación, por lo que tenía de innovador. El crítico, Mar de Montefurre, escribió en el artista. A pesar de cierta sequedad y aunque en falto de limpide, Yomil revela un sentimiento fino y atinadísimo que, en contraste, arranca una vibración al colorido y consigue la creación de cerdos. Así, gracias a la fieldad de los primeros planos, el artista ha redoblado toda la intensidad del quercúsculo, trabajando por una fumarera compacta. Gracias a la fieldad de los primeros planos. Gracias. Gracias.